Hola, mi nombre es Carolina Arias, estamos en la institución universitaria Pascual Bravo en el laboratorio de electrónica y el día de hoy vamos a realizar la práctica de fijadores o multiplicadores de nivel. El propósito de esta práctica es comprobar experimentalmente el comportamiento del diodo en un circuito fijador de nivel. Los equipos y elementos que vamos a utilizar para la práctica del día de hoy son transformador 509, osciloscopio, protoboard, dos diodos 4004, resistencias de 100K y dos condensadores de 1000 microcaradios. En este momento está conectado el circuito fijador positivo al transformador 509, asimismo está conectada la salida del osciloscopio a la entrada del circuito. Ahora vamos a medir el voltaje máximo y mínimo a la entrada del circuito. Usando los cursores del osciloscopio vamos a medir los voltajes solicitados en la guía. Como podemos observar el voltaje mínimo es de menos 12.6 voltios y el máximo es de 12 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje de salida del circuito fijador positivo. Y como podemos observar en el osciloscopio vemos que el voltaje mínimo de salida es de menos 1.8 voltios y el voltaje máximo de salida es de 22.4 voltios. En esta segunda parte de la práctica vamos a medir el voltaje máximo y mínimo a la entrada del circuito fijador negativo. Y como podemos observar en el osciloscopio el voltaje mínimo es de menos 12.2 voltios y el voltaje máximo es de 11.6 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje máximo y mínimo a la salida del circuito fijador negativo. Y como podemos observar en el osciloscopio el voltaje mínimo de salida es de menos 22.8 voltios y el máximo es de 1.4 voltios. Como concluido para nuestra práctica pudimos observar como una señal de tipo senoidal puede fijarse por encima o por debajo del nivel de 0 voltios a través de circuitos fijadores de nivel.